El convenio que hemos firmado tiene diversas actividades, una de ellas era la inclusión del mundo del autismo en las activas del Club Aloncesto Canarias. Empezamos ya con que ellos vivieran lo que es un partido ACV, colaborasen en todo lo que es la parafernalia de la organización de un partido y viendo que coincidíamos con el campus de Semana Santa, pues tenemos explicarles lo que es un campus, que ellos se vayan integrando con nosotros en la vida real, no solo sus voluntarios, sino los usuarios también de abanate. Le daremos un poco de formación en el sentido de que escuchen ya palabras que para nosotros los entrenadores son normales y que ellos las vayan dando ya en su vocabulario, que vayan entendiendo bote, pase, tiro, a ver si algunos nos ayudan a entrenar y que se vayan formando para cuando hagamos actividades con ellos pues también estén imbuidos de lo que es el básquet.